Escándalo internacional, Mariana Nanis, ahora va contra su hijo Alex, es por la ejecución de expensas en el Faena. Me echó que yo le estoy perdiendo, le estoy perdiendo, bueno, nos reputiamos en la c***, metete el DRP en el c***, pum, me mudé. ¿En qué condiciones te entregó el departamento? El departamento lo dejaron detonado y me vendieron los muebles que eran carísimos. ¿Qué rol juega Yarlot en este nuevo conflicto? Información exclusiva de verdad. A continuación. Bueno, por favor, quiero que amplíes la información, Diego Estevez, por favor. ¿Se acuerdan del Faena Gate, del departamento de Mariana Nanis, donde vivía Alexander y que un buen día Mariana le dijo, estoy yendo a Buenos Aires, necesito que te vayas. Alexander lo tomó como que su madre lo había echado y en algún momento ella le dijo, dejá de ser un ocupa en este departamento. Se va Alexander y queda una deuda de expensas que Pablo Gómez de Oliveira, el abogado de Mariana Nanis, intenta cobrar. Primero habla con Alexander, no pasa nada, habla con Fabián Esperón, el manager de Alexander y ninguno se hace cargo de la deuda. Después faltantes, un mueble de 70 mil dólares, algunos muebles rotos, un espejo roto, todo lo tuvo que arreglar Mariana Nanis y lógicamente no pagó nada Alexander. ¿Qué pasa? Hasta ahí nada, porque Mariana, si vos estás de su lado, ella paga, no te va a reclamar económicamente. Pero en el medio a Alexander Canigia se le ocurrió bancar a su padre, acordémonos, se había peleado con Claudio Pol Canigia. Bancando a su madre, claro. Cuando Mariana lo echa, hizo así, se dio vuelta y se puso a apoyar a su padre. Eso hizo que Mariana Nanis, bueno, pusiera el grito en el cielo y por eso su abogado en este momento está viajando a España para reunirse con ella y analizar, denunciarla, denunciarlo en España por esta cuestión, porque Alexander está en España. Ese sería el argumento legal por el cual lo necesitaría en España. Pero si el bien está acá en Argentina, digamos, él está trabajando allá en el Gran Hermano, ¿eh? Sí, el 18, la edición número 8. Pero el conflicto, el lugar del conflicto está acá en Argentina. Bueno, hay bibliotecas divididas, es cierto, me están escribiendo abogados diciendo la denuncia debe ser en Argentina. Yo hablé hoy con el abogado, repito, está ahora en vuelo, hace escala en Madrid y ahí va Marbella. Bueno, me dijo, la denuncia se va a hacer en España justamente, imagínate, escándalo internacional porque todos los medios de España se van a chupar los dedos. Oh, imagínate, banquete totalmente. Matías Vázquez tiene información de último momento. A ver, Mati, ¿de qué se trata? Sí, porque Alex está encerrado en la casa de Gran Hermano, pero su abogado está viendo el programa. Estamos hablando de Alejandro Zipola que nos está escribiendo ahora y dice lo siguiente, que haga el juicio que quiere, el resultado va a ser que vamos a ganar y va a tener que pagar las costas del juicio. Esto se lo digo a Mariana Nanis. Así que están preparados para la batalla legal y está realmente muy enojado porque siente que es una traición, Alex. Que mientras él está en un reality participando, su madre especula la estrategia de callarlo porque sabe que puede hablar en ese reality de España. Es que va a hablar, era el tipo de la cuestión, él entraba, perdón, Cónica, él entraba con la premisa de voy a hablar de mi mamá. Ah, ¿de la mamá? Estaban todos los españoles esperando eso, todavía no se concretó, está peleando con otra gente. Qué poco sentimiento, ¿no? Porque uno, cuando Alex decidió irse a España, al reality, a encerrarse, su hija tiene muy pocos meses, está casi recién nacida y mucho se lo criticó. Pero también hay que decir que él viajó porque realmente necesita el dinero. Uno piensa que porque pertenece a la familia Canigia quizás todo es más fácil o es multimillonario. Sus padres sí, los chicos no, de hecho dependieron mucho tiempo de sus padres, los hijos. Entonces digo, qué poco la madre sentimiento tiene con el hijo para armar semejante revolución cuando el chico está dejando acá a su hija para ir a buscar la guita. Sí, déjame sumar que el 16 de mayo la pericia psicológica que se le hizo a Mariana Ananis dio rasgos de personalidad histérico-narcisista con inmadurez idioafectiva y un patrón de relaciones personales que oscilan entre la idealización y la devaluación. Es decir, te amo o te odio, te premio o te castigo de acuerdo a lo que vos hagas, si me beneficiás te amo y si no te castigo. Entonces esto se ve claramente en este vínculo que tiene con Alex. O sea, es tremendo pensar que una madre puede tener esta actitud, pero lo dice la pericia psicológica del juicio, en donde le dio esto y una madre narcisista... Pero esta pericia, Dani, se hizo para el juicio contra Canigia... Exactamente, en donde Canigia, bueno, tuvo un resultado equilibrado, sin ningún tipo de rasgo de personalidad que pueda ser patológico. O sea que la pericia la liquidó un poco a Mariana. Tremendo. Entonces esto es clásico de un narcisista. Bien. Chicos, prepárense. ¿Qué pasó? Cuchillo y tenedor. Último momento, Díganse, con más información. Premios y castigos. Premios y castigos. Alexander castigado, tendrá que responder, no sabemos todavía si en los tribunales de España. Si en los de Argentina, pero va a tener que responder con Alejandro Chipola esta denuncia por impago de las expensas. Ahora. ¿Premio para quién? Premio para Gonzalo Nanis. Epa. Para su hermano. El hermano de Mariana Nanis, el polémico. Pero estaban a los ciros, ¿o no? Hermano de Mariana Nanis. Apareció así como... Él va a recibir un premio porque, bueno, es el principal detractor, lo hemos escuchado mil veces en América. Desfenestrando a Claudio Polcan y que ha dicho las peores barbaridades en televisión acerca de él. ¿Y por qué digo premio? Porque en este momento pesa un pedido de remate de un departamento, que es un departamento producto de la herencia, de los padres, de los nanis, de Mariana, Cristian y Gonzalo. Donde vive Gonzalo. Y Gonzalo desde mayo de 2019 no paga las expensas. Desde mayo de 2019 no paga las expensas. Acumula una deuda de más de un millón de pesos en expensas. Tranco. Y, bueno, el departamento, falta que la notifiquen a Mariana Nanis y a partir de ahí, de ahí a la ejecución, al remate del departamento. No era una casa, Diego. La casa en Olivos es otra propiedad. Te cuento la historia, he averiguado todo, pero primero el departamento de la calle BID, que está a un paso. Linda zona, linda zona. ¿Y quién va a pagar esa deuda y esa dio orden expresa a su abogado? Mariana Nanis. Mariana Nanis, ¿entendés? Es una cuestión de expensas. Al hijo le reclama una expensa, un valor, bueno, en el faena no se pagan expensas bajas, pero es un valor que actualizado puede llegar a los 500 mil pesos. Sí. Ahora, el hermano que debe más de un millón le va a pagar... Bueno, pero si no pierden el departamento, Diego. Le importa poco y nada, Nanis. A Nanis le importa... Solo le importa la fidelidad. Sos infiel, vas a pagar, te castigo. Sos fiel a mí, te premio. Eso es lo que está pasando. Hablas bien de mí, te premio. Hablas mal de mí, te castigo. Chipola sigue escribiendo, ¿eh? ¿Qué dice Chipola? Chipola dice algo que... Hacía mucho que no sabíamos nada de Chipola. Parte del departamento es de él, ¿eh? Pero no, escuchá lo que dice, Diego. Tenemos las pruebas suficientes para demostrar que el departamento se dejó en excelentes condiciones. Sí. Y Alex va a mostrar esas pruebas dentro del reality. El departamento del Faera. Dentro del reality. Mirá que inteligente Alex Carindia. ¿Pero puede llevar celular? ¿Cómo lo muestra? No, no. Él ya sabía un poco, por lo que me está diciendo Chipola, de esta situación. Cuando se metió en el reality, se llevó una carpeta. Y esa carpeta tendría... Mirá vos. ...las pruebas suficientes para mostrar que Mariana estaría mintiendo. Ah, qué provocación. Así que Mariana... Está nominada. ...que esta modalidad del reality en España, de GHBip 8, se usa algo que acá no se hizo todavía. Que es, por ejemplo, pruebas diferentes y vos las haces y se va descontando algo de dinero del premio final. Ejemplo, a mí me dicen, te ves una llamada de tu mamá. ¿La querés aceptar? Si yo digo que sí, pensando individualmente, le quito ponerle mil pesos al pozo final y es como que no me importa a todos ustedes. Eso es lo que hizo Alex Carindia en GHBip 8. Utilizó una videollamada para comunicarse con Melody Luz. Muy buena. No solo le come la billetera a Nani, sino también a... A sus compañeros de Nani. A ver a su hija, está bien. Es un buen compañero, tienen que entender. No, no entendió nadie. Te digo que lo odian. Ah, ¿lo odian? Ah, sí. Tú lo mirado. Pero Alex es muy odiable. O sea, en un reality, Alex es muy odiable. Bueno, pero es un personaje también. Es un personaje muy colorido también. No lo van a... No, no, para nada. No, no. Para nada. ¿Vos sos amigo? Ahí tenés. No, pero a ver, es una persona que es sufrida. A ver, vivió una relación muy complicada desde chico junto con Charlotte Canigia. Las cosas como yo. ¿Pero qué sufrir? Se te pasa peleando con todo el mundo. Pero Guille, fueron dos hijos que no tuvieron el amor de sus padres como tenía que ser. Ahí sí te acepto, te lo acepto. Pero en vez de dar amor, ellos dan... No tanto eso, obviamente. Pero me parece que es más... Mati, vos que lo conocés, dicen los que comparten con él quizás, no sé, programas, trabajo y demás. Que es amoroso, ¿no? Que es un personaje y que es un pibe bastante cariñoso, buena onda. Es muy solidario, aunque usted no lo crea. Es muy solidario. Es muy solidario. Se sobornó porque hablabas de él. Yo lo conocí. ¿Pero qué hicieron juntos que no lo tenés acá por la espada? Tengo una vida antes de a la tarde. ¿Vos sos bastante extrañada? No, lo conocí a Alex en el año 2015 en un evento que organizó y la verdad me llevó una muy buena... ¿Comiste pozo con papas con Alex? No, no, no. Tomamos cerveza. Mataste gallina. Tomamos cerveza. No, no, tu cara lo dice todo. No, está ahí, está ahí. Ay, Dios mío. Bueno, paren, paren. Vamos con información de último momento. Digo, usted ve, dale, Diego. Vamos. Malas noticias para la familia Ananis. Mariana. ¿Qué? Como gran hermana. Mariana. 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 Está. A trabajar. Alexander. A trabajar. Está trabajando. Charlotte Canigia. A trabajar. A trabajar. Gonzalo Ananis. A trabajar. Y Cristian, que a Mariana no le guste que lo nombre, pero bueno, hay que nombrarlo porque es lo que corresponde. Cristian. Ananis. A trabajar. ¿Qué está pasando? Me acaba de llegar la información. Lo que preguntaba Guise Barrios recién. ¿Qué es? La casona de San Isidro. ¿Qué pasa con la casona? Alguna vez hicimos un móvil desde la casona, que no sabemos si es ocupada, que hay versiones encontradas, pero... Fue Tucho que lo sacó la policía, ¿te acuerdas? Fue Tucho que lo sacó la policía, una vecina que se quejaba, ocupas que salían del interior. Bueno, toda una trama desopilante, digna de un cuento de ciencia ficción. Bueno, ¿qué pasó? Acaban de perder la casa. ¡No! ¡No! Lamento comunicarles. Bueno, por suerte Alexander no se va a enterar porque está incomunicado dentro de la casa de GHB. ¿Y cuál es la razón para perder esa propiedad? Una casa divina. Una casa divina. La típica casa, me encantaría vivir en una casa. ¿Pero fue tomada la casa? Pero qué pena perder esa casa. La casa no fue tomada y ahí está la respuesta de por qué se quedaron sin casa. Me acuerdo una vez que vino Gonzalo Nani, lo agarramos con un productor y nos dijo, yo voy a recuperar la casa. Lamento decirles que hay chance alguna de que recuperen la casa porque la casa, en vida, la madre de los nanis, vendió la casa. ¿Qué? Es la información que me llega. ¿Qué? En vida vendió la casa, firmó un boleto, no sé qué problema había con la escritura. No se llegó a escriturar, pero un médico muy reconocido de San Isidro compró la casa histórica de los nanis. No hizo la escritura y aquí el conflicto. El médico no llega a escriturar, hace un juicio, no sé qué problema había, que la señora nanis no quería firmar la escritura. El médico le hace un juicio a la señora nanis, el juicio lo gana el médico. La justicia dice, escritúrese la casa. Días antes de escriturar, bueno, una historia trágica, muere el médico. ¡Ah, no! ¿Tiene hijos el médico? Es una novela. ¿Tiene hijos? Tiene cuatro hijos y una esposa, tenía, ¿no? Cuatro hijas y una esposa. En este momento está la casa esa en sucesión. El boleto fue presentado dentro de la sucesión del médico. Así que lamento decirles, por más de que peleen, que los nanis han perdido la casa histórica de la familia. La perdieron, ¿por qué? Porque tienen el papel judicial, la familia del médico, de que la casa es de ellos. Y la madre de los nanis nunca le comunicó esto a sus hijos. O sea, ya la relación viene rara desde hace rato, ¿no? O tal vez se las contó y ellos hicieron como que no existió la historia. Por eso también, no nos olvidemos que una persona por ahí un poquito narcisista elige creer lo que quiere creer y va para adelante con eso. La madre creo que murió creyendo que la casa era suya. No. Ese documento que había firmado, no sé qué... ¿Pero la cobró la madre? ¿Llegó a cobrar o no? Terminan en un juicio. ¿Pero la cobra la madre? Bueno, desconozco. No era una buena relación con Mariana. No era una buena relación con Mariana. Hay una anécdota que tiene que ver con el bailando. Cuando en su momento, tanto Alex y Charlotte estaban participando y los abuelos, los papás de Mariana, quisieron conocer a sus propios nietos. Sí, señor. ¿Por qué? Porque no tenían relación. ¿Esto qué significa? Eso le va a doler a Anani, lo que vas a contar. Pero es la verdad. Le va a doler, no le gusta. Me lo dijo una persona muy cercana a Alex Canigia. Sí. Que los padres de Mariana Anani no tenían relación con su propia hija porque estaba Mariana peleada a muerte con sus padres. Por lo tanto, no conocían a sus nietos.